Música Bueno, ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo saludo así porque no sabemos en qué horario la gente nos ve Bueno, bienvenidos otra vez al canal Pasaje de Ida Hoy vamos a estar con Agustín y con Laureano Dos chicos que tienen más o menos la edad de mis hijos Los voy a dejar en este momento para que ellos se presenten y nos empiecen a contar Por qué deciden tomarse un pasaje de ida ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo van? ¿Cómo estás? Bueno, preséntense, a ver, decimos Agustina ¿Cuántos años tenés? ¿Qué estás haciendo? Y Laureano lo mismo Bueno, mi nombre es Agustina, tengo 27 años Y bueno, ahora justo en este momento no estamos haciendo nada ninguno de los dos Porque nos queda un mes Y bueno, decidimos tomarnos como un tiempo sabático Pero bueno, antes laburábamos los dos Te miento, yo ahora estoy dando clases de yoga Pero bueno, por el tiempito que me queda Nada más Y bueno, ¿vos? ¿Qué tal? Mi nombre es Laureano, tengo 26 años Y hasta hace un mes trabajaba en una casa de deportes Que fue claramente lo que me hizo Me dio la chance de poder ahorrar como para poder tomarme este mes y medio Digamos, mes de sabático, como se dice Para poder disfrutar y terminar de arreglar lo que queda con ello Bien, a ver, yo, eso de disfrutar está bárbaro, está bien Es un tiempo necesario, digamos, que tienen que tomarse como para dar este pasito ¿Escuché mal o dijiste en un mes nos vamos? Sí Sí, 6 de marzo Bien, el 6 de marzo, mirá El 6 de marzo justamente es la fecha Ah, exactamente Bien, y ustedes A ver, yo, es una pregunta que siempre le hago a todos ¿Sí? Y que va desde lo general a lo particular Después nos van a contar ustedes cuál es su idea de por qué están haciendo esto Pero ustedes ven que esta emigración en Argentina es bastante grande Sucede en la franja de la edad como la de ustedes Y sucede también en la mía ¿Y ustedes por qué piensan que los argentinos deciden emigrar e irse del país? Sí, no sé Mirá El punto de vista que tengo yo es que Creo que la gente decide irse por el tema también del país El tema, no sé si por ahí económico también Pero El tema como que Chicos de nuestra edad O por ahí, a pesar de que quizás un poco más grande también No significa que Pero deciden irse por un tema también de De oportunidades Digamos Si bien acá las hay Creemos que hay otros países que Que te pueden llegar a Pueden llegar a ayudar a personas como nosotros Digamos De nuestra edad Que por ahí no hayan estudiado No tengan una carrera No sé yo Un trabajo allá Puede llegar a ser mucho más factible que acá Digamos El tema horario El tema pago El tema Flexibilidad Que se yo Hay un montón de cosas Es como te digo Recién cuando Cuando lleguemos allá No vamos a dar cuenta Pero Por experiencias Y Que se yo Cosas O familiares que tenemos allá Amigos en común Que nos dicen Nos cuentan Y creemos que Que podemos llegar a estar un poco mejor que acá Bien A mí me parece bárbaro Y sabes que Por ahí se deslizó como Así nomás al pasar en la conversación Iniciaste diciendo También por lo económico Digamos que lo económico No es Lo primero No es lo primordial Ni lo principal Y yo creo que vos ahí me contestaste también Algo en lo personal Y es un Común denominador En todos los Los argentinos Que Que están emigrando No priorizan lo económico No Sino las posibilidades Ustedes creen que van a tener Mejores posibilidades ¿No? Sí Sí Ni hablar Tenés la gente que Te discute Y te dice que no Pero Bueno Nosotros tenemos muchos Conocidos Y la verdad es que Si no es así ¿Por qué Te cuentan maravillas? O sea No es un Un camino Que De rosas Porque al principio Se la pasa mal Al principio Uno no sabe Con qué se va a encontrar Extraña Es como que Te estás tirando A una pileta Que no sabés Que hay adentro Pero bueno Al fin y al cabo Además viste que Los argentinos Nos la Se la rebuscan bien Y nos la rebuscamos Tal cual Si hay que hacer esto Bueno Vamos y lo hacemos Tenemos esa costumbre Así que bueno Se termina saliendo adelante Es lo que yo veo Como factor común En toda la gente Que conozco Que se fue Claro Claro Es así Vos sabés que Justo que Estaban diciendo Que hay gente Que te critica Que seguro Y recién hace Pero escasos minutos Escuché una frase Que me decía Uno Dice Hay muchos argentinos Que te discuten Y te dicen Yo me quedo A remar Y lo más probable Es que ese Que está diciendo Esa frase Nunca haya agarrado Un remo Entonces Es bastante contradictorio Lo que te dicen Ustedes conocen A ver Tienen una cortada Obviamente Tienen la posibilidad De conocer Argentina Tuvieron la posibilidad Yo sí Con mi familia Bastante De viajar Y eso decís Sí, sí, sí Exacto Sí, sí Yo tengo familia En el sur Además He tenido la oportunidad De visitarlos Varias veces En Esquel Y cuando era más chiquita Que tenías Otras posibilidades Hemos ido Más Córdoba San Luis Santa Fe Vacaciones de un mes Te estoy diciendo Sí, sí, sí Me acuerdo Estaba arriba del auto En la ruta Mis viejos Con el mate Y Estabas todo el día En la ruta Claro Y hablando Hablando de economía Vos acabás De decir Vacaciones de un mes La verdad Y eso No solo a ustedes Se los cuento a todos Hoy los argentinos Ya perdimos esa costumbre Porque No podemos tener vacaciones De un mes ¿Sí? Eso tiene que ver Con la economía Hoy las vacaciones son Como mucho Como mucho 15 días La mayoría Son de semana De una semana Y hoy existe El turismo De fin de semana Hacen eso La gente La gente se hace Las escapaditas Porque no alcanza La verdad Es que no alcanza Esa es la parte económica Que Algunos desconocen O pretenden desconocer Pero bueno Pero existe Es así Y ustedes A ver Creo que son los primeros También que Poquitos Todavía Hemos interpretado Poquitos Pero creo que son los primeros Que no eligieron Como destino España ¿A dónde van a ir? A Portugal A Portugal Bien Un destino Un destino conocido Un destino conocido Que muchos Hablan muy bien Y ustedes ¿Cómo es que arribaron A esa decisión De ir a Portugal? Bueno Cuento yo Porque viene Por mi lado Más que nada Que Hicimos acá La ciudadanía italiana Porque yo tenía La posibilidad Y esto te cuento Y es de hace 4 años atrás Que 5 Que empecé A buscar los papeles Que pin Que pan Y bueno Fin de este año O sea Imagínate todo lo que he pasado Con la entrebúsqueda de papeles Hablando con gestores Y Los tiempos Que tarda cada papel Que bueno Se me pinchó Por un tema de fechas Como es vía sanguínea No Yo necesitaba que sean No sé En una fecha Para poder decir Que mi Mi bisabuelo Era italiano Y no Encontrando un papel Veo que la fecha No me coincidía Y bueno Se me pincha totalmente Y buscando Viendo también así Youtubers Que brindaban información Encontramos Portugal Como una opción Al momento No creímos mucho Obvio Pero bueno Como una opción Que te permitía Sin la ciudadanía Poder estar legal Y en un futuro Obtener la ciudadanía De eso te digo Un par de años Porque no es nada fácil Y averiguando Averiguando Era así Y bueno Era más grande Las ganas De salir Y bueno Fue como un plan B Digamos O sea A algún lado Íbamos a ir Pero bueno A ver Es un plan B Que de pronto Se convirtió En un plan A Y para todos aquellos Que emigran Siempre tienen que tener Claro que siempre Tiene que existir El plan B Y el plan C También por las dudas Bueno Ustedes ya Lo tienen como prioritario Por una cuestión Por una necesidad Digamos La imposibilidad De acceder A la ciudadanía italiana Pero Hay algo que Quiero hacer Incapié Para todos los que Nos ven también Agustina Hoy cuando se presentó Dijo que tenía 27 años Y cuando Estuvo contando Cuando empezó A indagar Para hacer la ciudadanía Dijo más o menos Corregime si me equivoco Entre 4 o 5 años ¿No? Sí 5 años ¿Sí? Bueno Entre 4 y 5 Exacto O sea 27 Menos 4 son 23 Si fueran 5 son 22 Un argentino A los 22 O 23 años Está pensando En que acá No puede Realizar su futuro Eso es lo que Hay que Analizar Profundamente Y no criticar Sino analizar Alguien de ustedes Dijo también Bueno Es como tirarse Una pileta Seguro Todo en la vida Va a ser así ¿Sí? Cuando estudias Y vas a ingresar A ese mundo nuevo De tu profesión Y lo que fuera También te tiras Una pileta En Argentina Cuando vivís También te tiras Una pileta Y cuando ustedes Se vayan a Portugal Y después Se pueden ir A un lado Si quieren También se van A tirar una pileta El problema Es que en la pileta De Argentina Hay caimanes O jacarés Para ser más autóctonos ¿Sí? Entonces Hay mucho más peligro De que sean mordidos Y que no salgan Indemnes de eso Que cuando te tiras En una pileta Que lo único que tiene Es agua ¿Me explico? ¿Sí? Lamentablemente Es así Pero bueno ¿Tienen idea De qué es lo que van a hacer En principio O van Sin Sin nada Previo? No La verdad que No La idea es Ir a trabajar De lo que se pueda En principio De lo que sea De lo que De lo que De lo que De lo que Encontremos Después bueno Se verá Si ya después Llevamos Tiempo ahí En ese país Y ya es como que Nos Amoldamos Por así decirlo A las costumbres Y demás Y al tema de trabajo Que seguramente El idioma Obviamente Que seguramente Sea distinto acá Al ritmo de trabajo Y demás Las horas Y todo Ahí se verá Es como todo Iremos escalando Y poder Poder hacer de Portugal Digamos Nuestro lugar Y ya Seguir trabajando De algo que Que nos guste O que tengamos No sé La verdad No sé con qué Nos vamos a encontrar Pero La idea es ir escalando Y tener Un mejor trabajo Para estar Bien No sé cuánto Se necesita ya en Portugal Para estar bien Como acá Porque sería un extremo Pero Digamos De lo que se pueda Obviamente Bien No lo compares Porque si vos decís No, no sé cómo estar Pero Porque estar bien Como acá Es tan relativo Claro, claro Acá no se sabe Porque podés tener Un montón de plata Y tampoco estás bien Porque de hecho Hay mucha gente Que migra Y no tiene Un solo problema económico Así que Por eso Les digo No es Y por ahí Allá es más tranquilo Más relajado El asunto Y bueno Seguro Seguro El portugués Es un idioma Que si bien No es el nuestro Aparentemente No es un idioma Irreconocible Por la cercanía Que tenemos Con Brasil Aunque Aunque dicen Yo Lo desconozco Que el portugués Es un poquito Más cerrado Que el brasileño Pero Digamos Creo que no van a tener Inconveniente ¿Tienen pensado Estudiar algo Allá también Si pudieran? Yo sí Sí Yo también Pero bueno A ver Cuéntanos No bueno Yo Acá soy instructora De yoga Pero En Europa Vos tenés algo Que te piden Ciertas horas Y que Que el estudio Sea avalado Por algo que se llama Yoga Alliance Así que bueno Averigüe un lugar En España Que se puede hacer online Tenía ganas De hacer eso Y perfeccionarme Un poco más Y poder dar allá También O sea Dar algo de lo mío Perfecto Sí Podrías hacerlo Mientras vos tengas Residencia Lo podés hacer Claro Perfecto Y vos No Yo tenía Tenía pendiente Un curso Que iba a empezar acá Pero bueno Después Aracamos con todo esto Con el tema del viaje Y demás Que tenía Era un curso De biólogo marino Que yo había averiguado Y Si Acá Si bien lo podía estudiar acá Lo tenía que estudiar a Mar del Plata Y era imposible Lo descarté La oportunidad Y después había un curso Que te daban En España Que era online Y lo quería hacer Pero bueno Lo fui como aplazando Porque como que No tenía mucho que ver Con el tema de viajar Y todo Así que dije No, lo voy a hacer allá Una vez que ya esté Digamos Estar bien establecido Y demás Y poder estar tranquilo Para hacerlo Dedicarle bien Digamos El tiempo Decísimo Bien Bien Me parece bárbaro Porque en realidad Ahora tienen que Centralizar O poner el foco de atención En esto que es el viaje Instalarse Conseguir trabajo Porque tienen que empezar a vivir Y una vez que estén establecidos Seguramente Ambos Van a poder hacer Lo que Lo que tengan ganas ¿No? Estudiar Y desarrollarse Esa es la idea Bien, bien, bien ¿Tienen alguna otra referencia Más de Portugal? O sea Gente conocida Que esté allá O algo de eso Sí Yo tengo una conocida Que iba a la escuela Conmigo No de mi curso De otro Pero bueno Que me da cierta tranquilidad Porque Viste que cuando salís Es como que Más allá de que no te llegues Con la persona No seas amigo De toda la vida Es otra cosa Además el argentino Se ayuda mucho afuera Por lo menos Estamos en varios grupos De WhatsApp Y es increíble Cómo te ayudan Cómo te resuelven las dudas Y después Hace poquito Nos enteramos también Que la mamá de él Tiene un conocido Que ahora iba a tratar De ponerse en contacto Como para Nuestra llegada También tener el contacto Y después en España Tenemos también un montón Claro No, no Yo tengo una prima Que también Primas en realidad Que están viviendo Hace cuatro años Ya que están viviendo En España Y han pasado por Portugal Y cuando les conté De la idea y demás Me hicieron que era hermosa Me hicieron un lugar Precioso Todo Bien Y esa gente Que tienen en España ¿Ya está establecida? Sí 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 Hace un montón ¿Sí? Mucho tiempo Sí No tanto A ver ¿Alguno? ¿No tanto? Un año Yo conozco Con la novia Se habrán ido Hace un año Otra conocida También un año Y ya están No, no Yo tengo mi prima ¿Ya están bien? Sí, pero con ciudadanía Claro Sí, sí Mi prima también está con ciudadanía Perfecto Perfecto Pero están hablando De muy poquito tiempo Un año Dos años No sé de cuánto más ¿Vos, Laura, no cuánto dijiste? No Y mi prima está hace un poco más Mi prima está hace cuatro Están ya Están ido Cuatro años, chicos Mucho, pero bueno Un poco más Pero, ¿con cuánta edad se fueran? ¿A qué edad se fueran? Poh Y veinticinco No, no lo recuerdo muy bien ¿Ventidós, veintitrés? No, más, más, más Grande Ah, bueno Me mataste ahí Ahora tengo un problema con la edad Pero sí Pero sí, también veintipico Bueno, pero veintipico Está bien Está bien Están hablando Están hablando Entre un año Tres, cuatro años Y teóricamente Están establecidos No quiero decir que están Este En lo mejor de su vida Pero están establecidos Y eso Para entrar en el terreno De las comparaciones Porque la verdad Es que tenemos que hacerlo Dicen que las comparaciones Son odiosas Pero la verdad Que hay que hacerlo Porque si ustedes deciden Dar ese salto ¿Sí? Tan grande De unas 12.000 a 14.000 millas Para, o sea Un poquito No sé exactamente cuánto es Pero más o menos Entre 12.000 y 14.000 millas son Ustedes seguramente Lo que hicieron es Tratar de proyectarse Mentalmente Ese tiempo Tres o cuatro años Acá en Argentina Y cuando lo pusieron Y cuando lo pusieron en la avalanza Dijeron No, me parece que ese mismo tiempo Invertido en otro lado Es mejor ¿Es así? ¿O me equivoco yo? Ni hablar Sí, ni hablar Obvio Es lo primero Que nos dimos cuenta Obvio Sí, sí, sí Hay mucha diferencia En ese sentido En todo En todo En todo Hemos, sí Por ahí cuando hablábamos Por ahí no teníamos muy 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 bien el lugar A donde íbamos a ir Todos los que Todos los lugares que sacábamos Diferenciamos el tema trabajo El tema tiempo El tema Todos los temas Y eran distintos O sea Lo único que coincidían Todos los países allá Era que acá Se necesitaba el doble O todo Siempre acá necesitaban Más Más de tiempo Más de trabajo Más de O sea Nada Muchísima En todo Mucha diferencia Para conseguir algo Creo que ustedes A ver Mínimamente Por la experiencia recogida De todos aquellos Que se han ido Más o menos Están adelantando Más o menos Entre Tres 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 años más Como que van ganando Tres a uno Una relación de tres a uno Lo que vos Acá te lleva Tres años Ya te lleva uno Esa relación Me han dicho La he sacado yo Como promedio Porque algunos te dicen más Algunos te dicen más Y hay algo que es fundamental Que no sé si a ustedes Alguna vez le pasó algo Ojalá que no Pero es el tema Seguridad Ustedes ¿Cómo lo viven eso Acá? Fue mi motivo Número uno Ni siquiera la economía La seguridad Fue mi Mi motor Principal Para Desesperarme Por irme de acá Y si Y si Sufrimos Lamentablemente Sufrimos Un episodio Horrible Y fue Me dio vuelta A la vida A mí por lo menos Porque estábamos Juntos Fue Un antes Y un después Claro Claro Me imagino A ver No quiero llevarte A recordar el episodio Porque a lo mejor No es necesario Ni es agradable Pero Simplemente te pregunto ¿Sos parte de la estadística O no? ¿Por qué te pregunto esto? ¿Eso que te pasó Fue denunciado Como corresponde Denuncia policial Y todo eso O no? Porque yo tuve Un montón de episodios De esos Y no los denuncié Entonces no soy parte De la estadística Sí, sí Somos parte Sí Bien Y quedo ahí Claramente Y quedo ahí Obviamente Sí, sí Difícilmente Por más que vos denuncies Difícilmente Algo se soluciona O sea Ni te recuperan Lo que robaste Y nadie te va a ayudar A pasar el mal El mal trago No, tal cual No, no Y es No es algo Del momento Que te recuperas Y ya Yo creo que Hace cuánto fue esto Hace 6, 7 años 6, 7 años Atrás Y es hasta el día de hoy Yo la libertad La perdí Mentalmente No salía a caminar Nunca más Y yo era re libre Iba caminando A la casa de él Que vive en el rincón Volvía Y ahora no me animo A caminar Ni media cuadra En mi barrio Claro Claro Pero el miedo Lo tengo Y yo no quiero vivir así Esta es Re contraentendible Y la seguridad Pasa a ser Uno de los factores Preponderantes Por los cuales Los argentinos Se van Ya les digo Al margen De la expectativa económica La seguridad Es algo Fundamental A la hora De decidir Emigrar Y eso Sin entrar en detalles También con el tema De la educación Porque la educación También justamente Es Digamos El primer paso Es la formación De todas Esas personas Que son las que alteran La vida normal De nosotros Los argentinos Digamos Y que se transforman Después En temas de seguridad Ustedes eso La educación Que tuvieron Que fue Privada Pública No Pública Yo tuve Pública Yo privada Vos tuviste Pública Y vos privada Y Y ustedes No sé Evidentemente Hace mucho tiempo Que están juntos Entonces Notaron diferencias Entre Las dos Educaciones Pública Y privada Si alguna vez Se lo plantearon Eso Obvio Sí Yo lo veo Todo el tiempo Sí 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 Como por ejemplo A ver Me pueden hacer Así como Un ping pong De diferencias Que vieron No Qué sé yo Yo lo hablo Siempre Generalmente En mi casa Con mis hermanos O que todavía Tengo hermanos Que están estudiando Y no No hay diferencia Acabo Con la escuela Pública Y la privada Es Perdón Hay muchas diferencias Desde no tener Yo desde Pasé Tres He tenido Días Que no No he tenido Clase No he tenido Clase No se respeta A los profesores Las escuelas Son un desastre Millones de cosas El contenido Súper básico Súper Nada Y así Puedo estar Todo el día Seguro En la escuela La escuela Sí Está bien De mi punto De vista O sea Por ahí Otra persona Ha ido A pública Y le digo Perfecto No No Estoy Generalizando Yo Cuento Lo mío Para mí Hay una diferencia Muy grande Ya que tengo Un hijo Tengo que estar Acá en Argentina Por A o por B Sí Voy a ganar Claramente A mi hijo En la escuela Pero Yo pasé De un colegio Que me cambié Yo en los últimos Tres años En el secundario Me fui a otro colegio Que era privado Pero tenías Como otro contacto Con lo que es No sé La libertad La vida Y siento que En el primer colegio Era como Todo más Como que vivías En una burbuja En un mundo De pedos Perdón Pero Sí También se entiende Como que me sentía Media boluda Como que me faltaba Un montón Me faltaba Mucha cancha Como que era Como un intermedio Más allá de que Era privado Pero no era Lo que era El primer colegio Así que ahí Ya noté Una diferencia Y ni siquiera Que me cambié Un colegio público Y además Bueno Mi vieja Es docente De toda la vida Y siempre estuvo En colegios privados Pero hubo una etapa En la que Quiso Por experiencia Ir a un colegio público No recuerdo El nombre La verdad Pero Era todos los días Llegar a casa Recontra nerviosa Por un montón De episodios violentos A la salida Amenazas a ella Entonces sí Que hay diferencia Hay diferencia Abismal Mucha Mucha diferencia Es lo que digo Por nuestras experiencias Por ser que haya gente Que tenga otra experiencia Y ya está perfecto No digo que en todos lados Sea así Acá justo Que nosotros estamos En La Plata Lo que es Buenos Aires Y demás A ver Seguramente chicos No se sientan mal Y todos acá Tienen que entender Que estamos hablando De la experiencia De cada uno Y la experiencia Es personal ¿Sí? Eso es lo que le pasó a ustedes Lo que sucede Es que La verdad Es que Esa experiencia Es compartida Seguramente Por una gran masa De jóvenes Yo por ejemplo Soy producto De la educación pública Yo fui a la primaria Pública Y a la secundaria Terminé También en una pública Pero somos De distintas generaciones ¿Sí? Ustedes tienen Veintipico Y yo Tengo 55 años Y no soy A ver Yo soy defensor De la escuela pública Pero creo que Nuestra escuela pública Hoy No está pasando Por su mejor momento Creo que está pasando Por uno de los peores momentos Hay un deterioro Yo soy Docente terciario Y recibo Chicos que salen De la escuela Y Y bueno Y ahí se Ahí se ve Se ve Lo que nosotros recibimos Sabemos en el estado En que está Y yo recibo Tanto de De pública Como privada Yo no voy a decir Que hoy la privada Es Es la panacea No Nada que ver Porque la educación Ha caído De manera general Tanto en la pública Como en la privada Pero en lo público Se nota muchísimo más Porque hay un deterioro Estructural también ¿Sí? También de los docentes Y esos docentes Hoy están formando A los que dentro de un tiempo Van a ser Algunos En algún porcentaje Docentes Entonces Estamos viendo Que Este Se nos está cayendo La curva Y Bueno Eso habla De lo que nos espera En el futuro ¿Sí? Que no es bueno Que no es bueno Tienen A ver Si yo les digo ¿Qué expectativas Tienen Digamos Para Vamos a poner Un plazo corto El primer año Ustedes se van El mes que viene Y si yo Los Los tengo que entrevistar En El mes que viene Es febrero ¿Verdad? Sí Sí Si yo lo tengo Que entrevistar En febrero El 2024 ¿Qué expectativas Tendrían? ¿Qué piensan Que me pueden contar De nuevo? En un año Un periodo Muy cortito No No sé Que le podemos contar Como para bien Digamos Ya estando allá Claro Exacto Sí Sí ¿Con qué estarían Satisfechos Dentro de un año? ¿Con qué estarían satisfechos? Sí Teniendo En nuestro lugar propio Como para vivir O sea Alquilando Bien Un laburo Un buen laburo Los dos Estando tranquilos Claro Estando tranquilos Te diré Nada más Bueno Es muy básico O sea No les pedí mucho Ustedes lo que quieren Es estar tranquilos Viviendo en un lugar Que puedan pagarse Y tener un trabajo Cada uno Con lo cual Puedan sustentarse Todo eso Y obviamente Comer Y vivir ¿No? Digamos Porque también De eso se trata Exactamente Eso les daría a ustedes ¿Cuál es esa palabra Que dijiste vos Lorena Recién Que es tranquilidad Tranquilidad Nada más Nada más Que venga Estaría joya Y ni siquiera Que estamos pidiendo Mucho O sea Algo normal Yo capaz Más soñadora Fantasiosa Te digo De acá un año Me veo Sí Los dos Con un Departamento Con una habitación Porque también Es eso allá Que hay que ver Con un buen laburo Que seguramente En un año Vayamos como Cambiando bastante Por experiencias De otras personas Siempre apuntando Como algo Que mejor Por supuesto Me veo Que me alcance La plata Para fin de mes Y para poder Darme gustos Y no estar sufriendo A ver si llego A pagar esto O no Me veo Pudiendo salir A hacer actividad física A la calle Tranquila Si quiero volver De noche Caminando Poder hacerlo Y bueno Por supuesto Con todos los papeles Metidos Para estar En regla Y seguir Juntando Empezar a juntar Años Digamos Para una Futura ciudadanía Así me veo yo No pido mucho Creo A ver Vos dijiste Que eras soñadora Primero Te aclaro No hay nada De malo en eso No hay nada De malo en eso Y segundo Esos sueños Seguramente Se te van a cumplir Porque A ver Salvando Las distancias Elon Musk Es un soñador Y mira Dónde está Si Si él no hubiera sido Un soñador Aparte de lo metódico Todo lo que le quieran Meter después Pero si él no hubiera sido Un soñador Si no lo hubiera pensado Alguna vez Si no lo hubiera soñado No estaría donde está No importa El camino Todo eso No nos vamos a meter en eso Son cosas que no nos interesan A nosotros Sobre todo porque tampoco Es argentino Pero bueno Pero Está muy bien Eso que vos decís Sos soñadora Seguramente Esos sueños Se te van a cumplir Porque vas a ir buscando La manera de ir cumpliendo Esas metas O esos sueños ¿Sí? Y bueno Y si Labriano te acompaña Va a ser más fácil todavía No, no Vos ¿Sí? Vos no sos tan soñador Como ella No, sí Pero yo trato de estar más Estar más el día a día Digamos Él me baja Él me baja No, no, no Pero o sea Digamos Yo lo que te dije Yo mientras estemos tranquilos Digamos Un lugar donde estar Y Tengamos un buen trabajo Un buen trabajo O sea Relacionado acá ¿No? Un trabajo que podamos Vivir tranquilos Todo lo demás que venga O que podamos Agregar Estaría fantástico Perfecto Digamos que El equilibrio Claro Tampoco me quiero ir Porque si empiezo a ir Me voy Y yo me voy mucho Por eso No, no Trato siempre Que se controle Porque después terminamos La luna Está bien El contrapeso Está barro Está barro Chicos Tienen A ver Tienen todo Tienen toda una vida Por delante Tienen muchas ganas Esto que están haciendo Es de personas Valientes ¿Sí? Es de personas valientes Entonces Eso hay que valorarlo Muchísimo Y seguramente No sé qué pasará ¿Sí? No sé qué pasará En adelante Pero Yo A ver Les auguro Un buen futuro ¿Por qué? Porque son capaces De pensar esto Y son capaces De realizarlo Están A un paso Me dijeron Dentro de un mes Se van Así que seguramente Esto Les va a salir Todo bien ¿Qué? Les quiero hacer Esta consulta Porque Sobre todo ¿Sí? En En Chicos como ustedes Que seguramente Tienen amigos Seguramente Tienen amigos Y Y ahí es donde El que emigra Dice Uy Extraño Y la verdad Esto no va a extrañar Un pedacito de tierra Que tiene Lo que va a extrañar Son las relaciones Humanas Que tal vez deja ¿Cómo les parece Que ustedes Lo van a tratar? O díganme Sus amigos Su entorno Más íntimo ¿Qué les dicen De todo esto? Nada No sé Suponete Había uno De mis amigos Como que no Hasta que no les dije Que había sacado el pasaje No me creían Que me iba Porque yo vengo Esto se te va a rato Y es como Bueno me voy Y es como Bueno, bueno Te vas Y cuando estuve Que tenía el pasaje Fue con Mul Y es verdad Es verdad Que te vas Y nada Lo tomaron bien Qué sé yo Contentos Contentos Sorprendidos A veces Por momentos Pero Porque de hecho Me preguntan Qué sé yo A ver Las relaciones Que tengo yo Por ahí Son más básicos No hablamos mucho De ese tema Sentimental Y demás Me doy cuenta Porque me preguntan Por otro lado Del viaje Visto Me tiraron Una pregunta Medio al azar Pero No, no Pero bien Bien, bien Contentos Es más Están esperando Que vayamos allá Como para uno irse También tener un lugar Para caer Una vez así Ah, bueno Espectacular Eso Eso Pero Bien 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 Sí Que pongan El primer pie Y donde ellos puedan Aterrizar también Perfecto Pero no Bien Bien Se entiende Y vos Agustina A lo mejor Comparten el mismo Grupo de amigos ¿No? Pero bueno Sí, sí Más o menos Sí, un poco Sí Pero bueno Yo además de los amigos Quiero agregar Bueno, acá mi familia Mi mamá Es como que la que más La está padeciendo Pero siempre Para adelante Y contenta Por nosotros Pero también Creo que Hoy en día Con el tema De los celulares La pantalla Y todo Como que podés llegar A lograr Por lo menos En el día a día Tener un contacto Y sentirte Como que la persona Está como ahí Con vos Más allá de que no sea Físicamente Y eso como que Que me calma un montón Lo que sí siento Que me va a costar Es esto de Qué sé yo Capaz Tenés un día Un día malo Y necesitas Que estar ahí Con tu vieja Y decirle Y ahora ¿Qué hago? Y que te diga ¿Qué hacer? Y capaz En el momento Vas a tener Ahí sí Nos tenemos El uno al otro Y bueno Va a ser ahí Rebuscársela En ese sentido Pero también Me deja tranquila Y tengo La fe De nuevo Volvemos con lo soñadora Pero yo estoy Súper segura De que van a terminar Yendo varios A visitar Y a mí me encanta Recibir Me encanta Ser la anfitriona Y que vengan A mi casa Así que eso Lo tengo como que Va a repasar Que vamos a ser Como el punto De Que nos van a ir A visitar Así que Me deja re tranquila Seguramente Seguramente Va a ser así Escuché La otra vez A uno Que dijo Argentina es un país Hermoso Y los Todos podemos Decir lo mismo De esto Pero se ha convertido En un país Que no es para vivir Si es para visitar Cualquier extranjero Puede venir Cualquier turista Perdón Viene a Argentina Y se queda maravillado Pero obviamente No tiene el día a día Ni vive en Argentina Entonces Venir 15 a 20 Un mes A la Argentina Y recorrerla Es hermosísimo Y eso seguramente A ustedes también Les va a pasar Porque van a tener Otra previsibilidad Ahorros Que hoy acá Es una palabra Casi prohibitiva Y van a poder hacerlo O sea Ellos los van a ir A visitar Pero ustedes también Van a volver Acá a visitar Seguramente va a ser así Así que bueno Quédense tranquilos Por eso también Quédense tranquilos Claro Seguro Seguro Bueno Me parece La verdad Que La historia de ustedes Para empezar Son los primeros Que no se sientan mal Todos los que Entreviste antes Pero son los primeros jóvenes Digamos De la edad Que no llegan A los 30 Que bueno Que están con esta idea De irse Y seguramente Ahora con el correr De los días Vamos a seguir Sumando gente También de su edad Como de la otra Pero hay tantos Tantos Que les soy sincero A todos A los que están mirando Y a ustedes Me cuesta Me cuesta Poder hacer una logística Para poder meterlos A todos Porque hay tanta gente Que se quiere ir Que por un lado Asusta ¿Sí? Y bueno Y por otro lado En realidad Lo que hace es Es ponerte Hacerte pensar En las razones Por las cuales Este país Como escuché Se ha transformado En un país Que no te deja vivir Yo Les quiero hacer Una última consulta Y Es la siguiente Vamos a suponer ¿No? Estamos en el terreno De las suposiciones Que Ustedes Hubiera algo Una razón Por la cual Desistirían De irse ¿Sí? Seguramente Esto Lo tienen que pensar Un poquitito Pero tómense el tiempo Alguno de los dos Se va a animar A contestar primero Contésteme los dos ¿Qué razón A ustedes Les haría cambiar De idea De irse del país? No, ninguno ¿Vale ninguna o no? ¿No? Sí ¿Cómo que no? Me podés decir Lo que vos quieras Porque esto es así Es lo que vos sentís No, no Yo creo que ninguna Porque el único impedimento Sería los familiares Pero los familiares Ya lo venimos procesando Hace rato Así que más obstáculo O sea, obstáculo no Pero digamos Tipo más Algo que tenga que dar De acá más que la familia No Yo no veo otro Yo tampoco Bien Y Agustina Vos En eso pensás lo mismo ¿No? Sí, no Yo tampoco Ni idea Bueno Lo mismo que dijo Exactamente Pero me gustó Como Laureano Se lanzó Y dijo Ninguna Puede ser Claro que sí No Claro que puede ser Claro que puede ser Ahora Lo que acaban de contestar Es Es como Lo que le salió De adentro a Laureano Sí Le salió de adentro Decir No ninguna Entonces Es como Perdón Es como vos decías O sea A nosotros A mí también me da lástima Porque obviamente Argentina es nuestro país Es un país hermoso Es un país que Claramente Puede llegar a ser Mejor que cualquiera Y yo eso Lo veía Lo veía de chico Yo tenía Por ahí algún familiar O algún amigo Que se iba de vacaciones A Europa Y venía Y se iba de vacaciones Nada más Ni se hablaba De irse de acá Hasta Cierta edad mía Esto era Algo habitable Digamos Para un chico De nuestra edad Y después pasó al revés O sea directamente Se empezaron a ir Se animó uno Y se fueron todos 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 Y ahora Como vos decís Vienen acá Argentina a visitar Porque realmente Que vienes afuera Y vos le decís Que estás mal Te dice Si tenés un país hermoso Y yo sí Pero tenés que ir a vivir ahí Tienes que estar Veinte horas trabajando Para comprarte un par de zapatillas Cuatro meses Pero bueno Y pagarlo en cuotas Con la tarjeta de crédito Claro Si tenés tarjeta de crédito Y te dan cuotas Pero bueno Exactamente Es lo que le toca a cada uno La verdad es una lástima Porque nunca va a dejar De ser nuestro país Pero bueno No Serán argentinos En el exterior Obvio Me da bronca Podemos ser un país Totalmente distinto O sea Un país precioso Pero bueno Hay otros Como siempre Sí, sí, sí Está bien Para no Exactamente Exactamente Uno no se quiere meter ahí No sé si está bien O está mal Pero la verdad Es que Hoy meterse Significa un montón de cosas Significa romper Un montón de cosas Y entre lo que Se rompe a veces Se rompen hasta las relaciones Que hemos visto De un tiempo a esta parte Se han roto relaciones Por cosas que antes Ni se nos imaginaba ¿Sí? Entonces Es muy entendible Chicos Lo que ustedes están haciendo Yo les Les deseo lo mejor Les deseo que Bueno Que cuando lleguen Seguramente van a tener Un momento de Uff Abrir los ojos Y decir dónde estamos A conocer la ciudad O Ustedes ya tienen ¿Ya saben la ciudad Dónde van? A Porto Porto En un principio Van a Porto Bien Está bien Está bien Porque ustedes van a conocer Y después verán Y estarán mirando Tengo trabajo acá O no Puedo estudiar acá O no Y ahí es donde se establecerán Bien Es un momento De reconocimiento Lo que van a hacer Es un reconocimiento Y en donde ustedes Se sientan cómodos Ahí se van a establecer Seguramente Les va a ir bien Seguramente Les va a ir bien Eso es lo que Desde acá Desde el canal Les deseamos Y bueno Y vamos a estar Siempre en contacto En algún momento Porque la idea También acá es En algún momento Cruzar historias ¿Sí? Los que están por ir Este canal Lo que hace Es entrevistar a gente Que está por irse Pero también Lo que vamos a hacer En algún momento Es entrevistar A los que ya están Y cruzar las historias Con los que están por irse ¿Sí? Seguramente Les servirá Las experiencias De aquellos Que ya están Y bueno Y les reafirmarán Las ideas A aquellos que están Para irse O no ¿Sí? Eso se verá Pero bueno Que Yo la verdad Me gustaría Dejarlos a ustedes Diciéndoles Una pequeña reflexión A A A todos aquellos Que ustedes Piensan que dejan Pero en realidad No lo dejan Van a estar siempre presentes ¿Sí? Como dijiste vos Agustina Con la tecnología Hoy todo es más fácil Y el día Que necesites Dar un abrazo Lo vas a poder hacer también O porque ellos vienen O porque ustedes Vuelven para hacerlo Así que Me gustaría Dejarlos a ustedes dos Y que cada uno Este Deje Una pequeña Una pequeña frase O una pequeña idea De De lo que están Por hacer ahora Bueno Yo la tengo Más construida Capaz Que Bueno Nada Estoy muerta Muerta de miedo Pero Sabiendo que Que es lo que quiero Porque Desde chiquita Igual soñaba Con este momento Y costó un montón Fue una montaña rusa De De Se puede No se puede Hay la ciudadanía Se pincha la ciudadanía Bajón El día El día que Anunciaron El tema De que No había Cuotas En los vuelos Yo estaba Como loca Me re pegó Porque decía No listo No nos vamos más ¿Cómo juntamos? Pero acá estoy diciendo Que se puede Porque nosotros Lo estamos por hacer Y Hay que lanzarse Hay que lanzarse Porque Uno no sabe Con lo que se va a encontrar Y capaz que es Lo mejor Que te pueda Que te puede pasar Como lo vemos En muchas otras experiencias Así que Y no solo de mi edad De cualquier edad En los grupos que estamos Vemos gente De No sé De hasta Sesenta y pico de años Que se está yendo Con la familia entera Así que Poder se puede Y cualquier cosa Va a quedar Una experiencia genial Y Tampoco Que te vas a volver A Porque volver acá No es que Decís Uy la puta madre Vuelvo Porque está tu familia Están tus seres queridos Y se remonta de nuevo Porque somos así En Argentina Somos todos así La vamos a pelear Para que se pueda Volver a Se pueda volver a Intentar Y Que no va a pasar Porque seguramente Te salga bien Hay que animarse Y Y ya Eso No, obvio Obvio Que es como es ella O sea No hay más que agregar Pero que sí Que Que se animen Que tengan ganas De hacerlo Y Esté dispuesto Que lo hagas Que lo hagas Porque Es verdad En el peor de los casos Que generalmente No pasa Pero Siempre se puede volver Y te ganas Una experiencia También genial O volvés Para no volver A cometer lo mismo Que hiciste O es volver a viajar Otra vez Nunca se sabe Pero sí Que hay que hacerlo Porque Es algo Que Realmente Te cambia la vida O sea Yo Nosotros Tuvimos mucho tiempo Viendo Si Pasó Que no Que no Tuvimos Un montón de antibajos Cuando No se dio Lo de la ciudadanía Fue ¿A dónde vamos ahora? Si no es ahí Y nada El tema Tema ahorro El tema Trámite El tema Todo Es A veces Se hace medio Medio Turbio Pero después Ya Una vez Que pasa eso Ya después Te das cuenta Que lo estás haciendo Por un bien propio O sea Que no estás haciendo nada No estás perdiendo el tiempo Y nada Seguro Que animándose Es la única forma De darte cuenta Porque te lo pueden contar Pero hasta que no vas allá Y ves tus propias Experiencias Vas creando tu camino No te das cuenta Así que Que lo hagas Exactamente Y la vida es una Exactamente Y compartís Compartís el miedo Que dijo Recién Agustina El miedo De irse Vamos Un poquito Ella dijo Estoy muerta de miedo Pero si No 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 Quizá cuando esté subiendo Mera bien Si ahí me agarre Pero ahora No Puede ser Puede ser Igual chicos Saben que Justamente Eso Que sería el miedo Es lo que a ustedes Los transforma En valientes ¿Sí? Porque no hay Ninguna persona valiente Que no haya Experimentado el miedo Porque valiente Es aquel que experimenta El miedo Y lo atraviesa ¿Sí? Si no tenés Ningún miedo Sos un inconsciente ¿Sí? Porque el miedo Que no paraliza Te hace pensar Los pasos que vas a dar Así que La verdad Ustedes son Por ahora Para mí Son un par de valientes Que se van A buscar la vida A otro lugar Y la verdad que Me encanta Me encanta Les agradezco muchísimo Que hayan estado acá Y que nos hayan Contado Su historia Porque esta es Su historia Y lo que van a hacer Cuando lleguen Cuando pongan un pie En Portugal Es empezar a escribir Una parte más grande De su historia Así que bueno Yo les agradezco Que hayan estado acá Los invito Que en algún momento Volver a Participar del programa Pero ya Desde Desde su destino ¿Dónde están? ¿Sí? Veremos Si es Porto U otro ¿Sí? Sí Genial Nada Bueno Gracias a vos También por Por el espacio Espero que sirva Para Para cualquiera De las personas Que esté mirando Y tenga el mismo Sueño que nosotros Y servir o a servir Porque yo estuve En ese lugar Y me miraba Todos los videos Así que servir o a servir Todo sirve Todo sirve La verdad que sí chicos Y el mensaje Que dieron al final Es lo más jugoso Y lo más lindo De la entrevista Así que bueno Les vuelvo a reiterar Les deseo lo mejor Muy buen viaje Estén Con un poquito de miedo Pero tranquilos Y seguros Que ustedes van a poder Gracias Bueno Nos estamos viendo Nos estamos viendo Bueno gente Nos vemos en la próxima Entrevista Y hoy Nos despedimos A Agustina Y a Laureano Que bueno Van a Subirse A ese avión Porque sacaron Un pasaje de ida Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Adiós